bueno noticia de último minuto aquí radio revolución desde las naciones unidas en directo y en vivo hemos tenido acceso a unas declaraciones fuertísimas del alto comisionado de la comisión de los derechos humanos de las naciones unidas condenando condenando la actitud criminal dice el documento criminal de querer imponer una amnistía a los criminales de guerra del salvador y que en estos momentos dice las naciones unidas está siendo promovida especialmente por aquellos diputados que están envueltos directa o indirectamente en crímenes de lesa humanidad mire que interesante y luego hay un documento acá que señala que en la asamblea legislativa de el salvador está un grupo de diputados hay uno de apellido parker y que es presidente de esa comisión se ha autodenominado presidente de esa comisión y la misma naciones unidas dice acá que está haciendo ese esfuerzo porque este señor parker rodolfo parker fue asesor jurídico y fue el que estuvo a cargo de la defensa de los asesinos de los jesuitas en 1989 era el encargado jurídico de todo el aparato de la de lo que estaba alrededor de los que asesinaron a los jesuitas y fue el que ordenó inclusive dice aquí la destrucción de documentos en donde obviamente se describía que entre otros el que había dado órdenes era el entonces presidente de la república de salvador el señor alfredo cristiani que es hoy el dueño de un partido político llamado arena las naciones unidas en contra dice y protestan y van a seguir protestando en contra de este proyecto que están metiendo dice los diputados que tienen que ver con crímenes de lesa humanidad que están buscando perdonarse ellos mismos a través de una amnistía incondicional miren lo que están haciendo los diputados ahorita en estos momentos están recogiendo los números de votos y dicen las naciones unidas que estarán ellos viendo muy de cerca que diputados que partidos políticos dan su voto a lo que ellos consideran sería una ley completamente no solo ilegal pero sino que también pudiera ser una justificación un motivo de judicialización a nivel internacional de estos diputados que firmarían una supuesta ley de amnistía incondicional en donde estarían violando no solamente una ley que ya existe en el salvador sino que también la constitución política del país y las leyes internacionales que tienen que ver con el derecho internacional de los derechos humanos las naciones unidas ha emitido este comunicado ya es público ya usted lo puede descargar de el sitio de las naciones unidas porque es una declaración oficial de la alta comisionada de los de la comisión de los derechos humanos de las naciones unidas en este grupo de diputados ahí están los nombres el pueblo salvadoreño obviamente los reconoce todos han cometido crímenes de lesa humanidad y todos tendrían que terminar en la cárcel como se ha hecho en países como en Chile en Argentina en la propia Guatemala solo para nombrar algunos ahora urgentemente estos diputados se han reunido y entre ellos están redactando una ley que de acuerdo a las naciones unidas no tendría ningún amparo en lo que son las leyes internacionales en este aspecto en particular por lo tanto las naciones unidas hace una recomendación y hasta obliga a estos diputados que han cometido crímenes de lesa humanidad que ni lo intenten que ni lo intenten crear leyes en las cuales ellos ampararían y creyeran que sus crímenes de lesa humanidad estarían ya borrados al contrario dice aquí la organización de las naciones unidas hace un llamado a las autoridades salvadoreñas en especial a la fiscalía general a que inicie ya que le dé continuación ya que el fiscal anterior por razones de presión de parte de estos sectores nunca continuó estos casos que ahí están están enllavados y son casos que de una u otra forma tienen que ventilarse a la luz pública y tienen que ser judicializados ahí la lista de los diputados que usted puede ver usted lo va a reconocer a todos y todos tienen pruebas en todos hay pruebas que participaron en crímenes de lesa humanidad masacres crímenes de lesa humanidad el asesinato de Monseñor Romero crímenes de lesa humanidad el asesinato de los jesuitas crímenes de lesa humanidad esto entonces Radio Revolución usted la ha escogido como la radio de la pos guerra lo que implica bueno un agradecimiento de parte de Radio Revolución pero al mismo tiempo también implica un gran un alto grado de responsabilidad y obviamente más trabajo porque aquí les acabamos de dar este reporte que acaba de salir de las Naciones Unidas y de hecho las Naciones Unidas hacen una recomendación bastante fuerte de que los partidos políticos que estén pensando en unirse a pasar esta ley que se retracten y que ni lo piensen en unirse como producto de esta recomendación de las Naciones Unidas hay ya un movimiento dentro del partido FMLN en donde hay unos diputados que ya dijeron que no sería bueno darle el voto aunque como fracción todavía no hay una posición impecable en donde digan nosotros no vamos a dar el voto a leyes que lo que están haciendo es proteger a criminales de guerra por haber cometido crímenes de lesa humanidad este señor que es dueño de uno de los partidos políticos que aunque no tienen el 2% del voto popular pero él ahí está es dueño del PDC Partido Demócrata Cristiano que es es como el hijo huérfano del partido de los oligarcas que es el Arena pero este señor lo tienen ahí financiado los mismos oligarcas los dueños del país y precisamente por eso es que él llega a extremos a extremos como este de atreverse a empezar a fabricar una ley para según él según él para proteger a los criminales de guerra que ahí están sentados con él en esa asamblea legislativa por eso es que usted cuando nos decía en ocasiones anteriores que la asamblea legislativa es un refugio de criminales ahí lo tiene está correcto son estos criminales ahora que quieren montar leyes para que todos esos crímenes que cometieron en la imaginación de ellos queden eliminados y ellos sigan con su estilo de vida gozando gozando de cheques grandísimos que le llegan mensualmente por ser criminales de guerra aquí Radio Revolución está pendiente y estamos siguiendo muy de cerca al alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas porque al parecer va a dar más declaraciones y hay y estamos entendidos que hasta cierto punto ya se ha dirigido así directamente a especialmente a uno de los arquitectos al que ha dado su nombre al que está se autoproclamó presidente que es el señor Rodolfo Parker que es el que tiene que entregar cuentas también por haber estado envuelto directamente e indirectamente en el asesinato de los jesuitas de 1989 en noviembre Radio Revolución sigue Sincronización 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 Gracias por ver el video